buenas en el vídeo de hoy vamos a ver cómo cambiar la foto de nuestro perfil en la aplicación netflix para ello vamos a ir arriba a donde aparece nuestro perfil o directamente desde la página en la que entramos pues también podría en la parte de abajo donde sale como un lápiz le damos y iremos a icono tarda un poquito en cargar vale una vez que se ha cargado tenemos aquí toda la lista de fotos que queremos que podemos poner solamente tenemos que pulsar encima de la que queramos y ya automáticamente se nos cambiaría así de sencillo bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así no se olvide de suscribirse a nuestro canal gracias